Existe una parte de mi historia profesional en bolsa que muy poca gente conoce y que a continuación te la quiero contar. Si sientes curiosidad, entonces no te pierdas este video. ¡Comenzamos! Hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en la tesorería de un gran banco en Colombia, en el área de front office de tesorería. Recuerdo que en aquella época el banco realizaba todos los viernes a la tarde un comité de inversiones en el cual participaban el presidente, todos los vicepresidentes y los distintos directivos de las filiales del banco. Aquel comité de inversiones tenía el propósito principal de explicar a todos los participantes cuál era el entorno macroeconómico que en ese momento imperaba, cuál era la evolución de las principales variables económicas y cuáles eran las principales tendencias de los mercados globales y locales. En mi caso, era el responsable de realizar la exposición del entorno macroeconómico. Esas reuniones eran muy interesantes y tenían todo el sentido porque allí estaban los principales responsables del área de tesorería, de crédito y de inversiones del banco. Y allí estaba yo como pez en el agua porque a mí estos temas me encantan. En aquel momento tenía 25 años. Más adelante, cuando comencé a trabajar para un broker bursátil como jefe de investigaciones económicas, era el responsable de dirigir este mismo comité de inversiones. Pero esta vez lo realizábamos los lunes a primera hora antes de que comenzaran los mercados. Allí también estaban los principales directivos de la firma, pero estaba enfocada la reunión para los traders que operaban en la mesa de dinero. Allí se comentaban cuáles eran las principales variables económicas que probablemente serían los drivers que moverían los mercados durante los próximos días. Se discutían también estrategias de inversión, ideas de inversión y todos aquellos aspectos que son importantes tener en cuenta de cara a los clientes y de cara a las inversiones en posición propia. La verdad es que a mí estas reuniones me encantaban, ya que tenía que explicar y tenía que comentar temas que me gustan y que me apasionan. Y además siempre he sentido que la gente me entiende cuando les explico las cosas. Y en el caso de los traders de la mesa de dinero, observaba cómo les brillaban los ojos cuando les comentaba algo que para ellos tenía sentido. Yo les explicaba algo desde el punto de vista de la coyuntura macroeconómica y ellos podían aterrizarlo fácilmente hacia el área de negociación, hacia el área de trading y hacia el área de inversión. El hecho es que esa experiencia ahora mismo la sigo utilizando para dirigir el comité de inversiones de Experion.es. ¿Quieres saber en qué consiste el comité de inversiones de Experion? Entonces continúa viendo. El comité de inversiones que realizamos en Experion es una reunión virtual que se realiza cada 15 días durante un año completo y que hace parte de un servicio exclusivo de entrenamiento para nuestros socios Elite y Gold. Si no sabes en qué conseguiste la membresía Elite y Gold, aquí debajo te dejo un enlace. En estas sesiones de análisis ofrezco una explicación gráfica, técnica y fundamental acerca de cuál es la tendencia actual de los mercados financieros. También se aprovecha para instruir a los participantes para que ellos mismos puedan realizar sus propios análisis y a través del desarrollo y la construcción de criterio puedan ellos mismos buscar las oportunidades de inversión o las oportunidades de trading. Se aprovecha el espacio para compartir nuestras ideas de inversión, para decirles dónde estamos viendo las oportunidades y qué es lo que en Experion estamos comprando y vendiendo para nuestro portafolio de inversiones. Aprovechamos para ofrecer cuáles son las razones técnicas, gráficas y fundamentales que apoyan nuestras distintas tesis de inversión. Al final de la sesión todos los participantes tienen el espacio suficiente para hacer preguntas acerca de acciones que son de su interés, acerca de situaciones que están ocurriendo en los mercados o acerca de la estructura actual de su cartera de inversiones. Y es algo que me parece estupendo porque las preguntas las respondo encantado. Como lo comentaba al principio, el comité de inversiones es un servicio exclusivo para los socios Elite y Gold, que se realiza cada 15 días, son entre 48 y 50 sesiones por año y que tienen una duración de entre una hora y una hora con 20 minutos. Los socios que no pueden participar durante las sesiones en vivo, después les es enviada la grabación de la sesión a su correo electrónico, para que lo puedan disfrutar indiferido en el momento que más les convenga. Y en este punto viene lo interesante, muchas personas en público y en privado nos han comentado que les gustaría participar en estos comités de inversión, ya que consideran que es un entrenamiento muy valioso y lo es, pero también expresan que de momento no tienen la posibilidad de adquirir la membresía Elite y Gold. Recordemos que estos son servicios premium y personalizados. De mi parte, entendiendo lo beneficioso y potente que puede ser participar en el comité de inversiones, especialmente para aquellas personas que apenas se inician en bolsa o que quieren comenzar, hemos decidido ofrecer esta experiencia a todos aquellos que quieran aprender y que confíen en mí para llevar a cabo su proceso. En este sentido, hemos abierto 10 plazas para que personas que no son socios Elite o socios Gold puedan participar en el comité de inversiones. Son personas que se quieren entrenar y que confían en mí para recibir este tipo de educación. Recordemos, el comité de inversiones es solo para socios Elite y Gold y en cada una de estas sesiones se explica cuál es la coyuntura macroeconómica actual, se explica y se comparte cuál es nuestra visión acerca de la tendencia de los mercados y también se comparte cuáles son las oportunidades que estamos observando. Yo creo que es un servicio muy valioso y por eso lo queremos abrir a más personas. Si esto tiene valor para ti, entonces esta es tu oportunidad. Recuerda, son solamente 10 plazas las que hemos abierto con estas condiciones. Les pido, espero verlos dentro, espero poder compartir con todos ustedes y espero que las personas que saben apreciar cómo este tipo de experiencias los puede transformar en el sentido de mejorar su capacidad para tomar decisiones en bolsa, para identificar oportunidades, para aprender a realizar una lectura más correcta acerca de cómo funcionan los mercados. Si te sientes identificado con lo que acabo de describir, entonces esta es tu oportunidad. Nos vemos. El próximo comité de inversiones es tan pronto como este lunes. Nos vemos dentro. El próximo comité de inversiones es tan pronto como este lunes.